Periodista, coautor de esta serie de reportajes del cual el primero apareció el día de hoy, Matar en México, impunidad garantizada. Arturo, muchas gracias por esta colaboración, por este enlace. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes platicando de este reportaje que justamente como lo comentas, comenzaron a publicarse las primeras partes el día de hoy. Bueno, queda claro, y además el trabajo es espléndido en cuanto a las cifras y al análisis de datos, pero también a la parte narrativa y a la descripción de cómo hacen su trabajo los agentes ministeriales a los que les tocaría intentar luchar contra este flagelo de la impunidad. Pero queda claro que no es un tema de leyes, que también es un tema de recursos, de enfoque y de decisiones de los poderes ejecutivos para asignar presupuestos más robustos. Sí, mira, justamente, a ver, con la publicación de este reportaje, lo que buscábamos era dos cosas, ¿no? Sabemos, tristemente, porque es de lo que más se repite, que en México tenemos niveles altísimos de impunidad, pero nosotros queríamos, más allá de estas cifras, de esta cifra, muy clara, tomando un segmento, un periodo de tiempo del 2010 al 2016, de cuántos homicidios realmente no están resueltos, siquiera con una sentencia, pues, de primera instancia, y la cifra es brutal. En ese periodo del 2010 al 2016, 154 mil 557 personas fueron asesinadas en México, y lo que nos arrojan los datos de Inegi, pues, es justamente que el 94.8% de esos casos, o sea, casi el 95%, digamos, no existe siquiera una sentencia, ¿no? Y lo segundo que nos preguntábamos, pues, eran los porqués, ¿por qué en México se puede matar, pues, prácticamente con la garantía, no legal, evidentemente, pero sí en los hechos, ¿por qué en México se puede matar con la garantía de que muy probablemente no va a pasar nada, no? Y ahí la verdad es que hay una larga lista de porqués, ¿no? En lo que hemos descubierto, tras hablar con más de 60 funcionarios, víctimas y abogados en una decena de estados, los estaremos publicando estos porqués a lo largo del día de hoy y de los siguientes días, pero en efecto, una causa primerísima, pues, son los recursos humanos, ¿no? Estamos totalmente rebasados, es una realidad. Tú mencionabas justamente al principio este tema de que, al ritmo actual, aún si repartiéramos todos los homicidios que están pendientes de resolver equitativamente entre los fiscales que se dedican a investigar este delito en México, nos tardaríamos 100 años, pero si lo hacemos estado por estado el análisis, como en realidad se tienen que atender los homicidios, pues, nos encontramos casos dramáticos, ¿no? Guerrero necesita más de 400 años para acabar con sus homicidios rezagados solo de este periodo, Colima necesita más de 570 años. El caso de Guanajuato, por ejemplo, que, aunque no es ni remotamente de los más graves... Bueno, es que, déjame hacerte una precisión, Arturo. No es porque aquí empezaron las cosas a complicarse en 2016 y en el periodo de tiempo que ustedes acumularon, probablemente Guanajuato tiene un comportamiento diferente a Guerrero o a Michoacán. Pero si tomáramos en cuenta los últimos dos años, vamos a alcanzar y a rebasar esas cifras. Sí, solamente que no podríamos hacer, esa ya sería una especulación, digamos, porque aquí ya estamos hablando de una investigación, es decir, sería muy, y es parte de lo que trabajamos en este reportaje, pues, usar la cifra de homicidios de 2017 sería, sería como dar muy poco, ¿no? En este caso estamos hablando de que en el mejor de los casos, los homicidios que se cometieron en el 2016, pues, ya tienen un año y medio de distancia, ¿no? Y de ahí nos vamos a casos más dramáticos, es decir, el foco era tomar un universo de casos en donde ya hubiera un tiempo, de alguna forma, para que hubiera pasado algo. Y, bueno, las cargas de trabajo son increíbles. Tenemos fiscales en el país que tienen más de 900 casos encima, una cantidad inmanejable, más aún si tomamos que en promedio un fiscal solamente tiene a dos policías especializados en homicidios para atender este tipo de casos. Tenemos falta de peritos que son tan importantes en la atención de una escena del crimen. Algo que nos encontramos y que es una generalidad es que en una escena del crimen un perito médico forense debe de ser el indicado, el que tiene la experiencia, analizar un cuerpo en una escena del crimen, las condiciones en las que está, y luego coordinar su levantamiento. Lo que vemos que es una generalidad es que muchas veces no son peritos médicos, sino son los peritos criminalistas los que se encargan de esto. Y hay muchos otros casos, muchos más dramáticos, lo registramos, por ejemplo, en Oaxaca, donde ni siquiera hay peritos. Son las funerarias, empleos de funerarias particulares, las que hacen este levantamiento de un cuerpo y los meten a una carroza, evidentemente, sin ninguna expertise para analizar nada, y además sin ningún uso para protegerse ellos mismos. Entonces estamos hablando de que evidentemente tenemos un déficit terrible y además también en cuestión de capacitación. Un dato de Inegi que justamente presentamos en este reportaje es que de los más de 2.000 municipios que hay en México, solo el 5% las policías locales reconocen tener las capacidades suficientes para preservar un lugar de una escena del crimen. Entonces son datos realmente contundentes. Pero hay un gran ruido mediático, un gran ruido declarativo en torno al tema de las causas de la impunidad, donde no parece ser la objetividad del eje rector. Vemos candidatos en campaña que están diciendo que son las leyes y que de nuevo hay que cambiar leyes. Hay un candidato en Guanajuato al Senado de la República por el Partido de Acción Nacional, Erández Bermúdez, que en la entrevista me dijo, México no está preparado para firmar convenios internacionales o convenciones internacionales de respeto a los derechos humanos porque nuestra idiosincrasia es otra. Entonces tenemos que regresar. Cuando no se analizan datos objetivos, creo que este es el valor del trabajo periodístico que ustedes han hecho, Arturo. Sí, y te lo comentaba. Mira, cuando se habla de leyes, en realidad tenemos hoy un nuevo sistema penal que entró en funcionamiento ya de forma obligatoria hace dos años, pero que varios estados llevan aplicándolo, donde en realidad sí, tú hablas con los expertos, y sí mejores condiciones en el papel para llevar los casos a un mejor puerto. Evidentemente hay un estándar de exigencia más alto, pero ahora hay que se preserve bien las pruebas, que no se contamina una escena del crimen, que no se base un caso en una mera confesión. Es decir, el papel está. Sin embargo, y lo que dicen los expertos, y nosotros lo pudimos... En realidad cambió el papel, pero no cambió el papel en cómo se hacen las cosas. Entonces nos vemos, como nos decía un juez, en la situación de que el 70% de los casos que a él le llegan de inicio los tiene que tumbar y no los puede pasar ni siquiera a una fase de juicio porque hay errores fundamentales en la preservación de la escena del crimen, en cómo se detuvo a una persona. Entonces ahora cambiaron las reglas, pero como los actores siguen siendo los mismos, las capacidades no evolucionaron, pues ahora nos topamos con la realidad que en realidad siempre ha estado ahí. Y yo diría que entonces es más bien un tema de ejecución, y aquí a lo mejor me voy a adelantar algo, pero algo que documentamos, más allá de las carencias humanas y materiales, que mañana abundaremos en ellas si son impactantes, si son carencias de eso, tenemos casos donde se echa toda la maquinaria del Estado a trabajarlos, ya sea porque son casos de alto impacto, porque si es un escándalo, por lo que tú quieras, como Ayotzinapa, etcétera, y aún en esos casos donde sí se echa la carne al asador de todos los recursos, pasan los mismos errores y las mismas situaciones, y entonces sí tenemos que preguntarnos qué hay detrás, cómo entendemos la justicia en México, cómo los papeles dicen que tienes que recabar, en las leyes, una cantidad de pruebas, pero en realidad tenemos casos donde lo que se busca son definitivamente a presuntos culpables. Arturo, yo también detecto, en base a algunos de los testimonios que ustedes lograron recabar, que hay funcionarios que quisieran hacer las cosas mejor, que no es por carencia de un compromiso de funcionarios, me imagino que no todos, pero sí muchos, pero están sin recursos, están sin posibilidades, están rebasados por las circunstancias, o sea, hay decisiones políticas que tomar al más alto nivel. La primera, por ejemplo, sería del presupuesto, no vemos en México dinero tirado a la basura en muchas cosas y no en esto. Sí, no, no, y mañana, mañana, en la entrega de día de mañana, invito a tu auditoría que la pueda revisar, vamos a ver casos de inversiones que se hicieron en equipos, y son equipos para laboratorios que nunca se conectaron, inversiones millonarias, es decir, se gasta cuando se decide gastar y se gasta mal, ¿no? Nosotros veíamos, por ejemplo, el caso, y justo es la historia que tenemos hoy, una agente de homicidios, una policía de homicidios de Monterrey, un estado que es en donde relativamente más recursos se asignan, y aún así te diría que no es suficiente porque los recursos se usan para camionetas blindadas, para... esta policía nos decía, la mitad de mis compañeros que deberían de dedicarse a investigar delitos, están asignados como escoltas de funcionarios, policías, investigadores, que deberían dedicarse a justamente esclarecer este tipo de casos entre ellos los homicidios, están más bien destinados a cuidar a funcionarios, a altos mandos y a sus familiares, entonces, hay un evidentemente desaprovechamiento de los recursos, y es dramático porque uno ve las series de televisión y uno ve las películas y vemos a los detectives de homicidios que se dedican semanas a profundizar en un caso, a reunir las pruebas que se desviven en ellos y uno ve las leyes aquí en México y evidentemente cosas similares tendrían que suceder, pero lo que nos platicaba esta comandante de homicidios en Nuevo León es que en realidad su día no se va en eso, su día se va a mendigar tóner y llenar reportes para sus informes, ajá, y conseguir gasolina, refacciones, en ir al office a conseguir material para pedir, en fin, una situación evidentemente dramática y paralelamente con altos niveles de violencia los casos de homicidio se van acumulando y acumulando y se vuelve una cantidad inmanejable. Arturo, sé que vas a dar otras entrevistas que está limitado el tiempo, yo te agradezco mucho esta entrevista que nos has compartido y nada más preguntarte, va a constar de varias entregas, ¿cuántas entregas van a ser? que todas las publicaremos aquí en Zona Franca. Sí, mira, en total son, si hablamos de los textos, son seis textos, dos por día, queremos retratar la experiencia y la situación en la que los funcionarios trabajan, pero también las historias de víctimas que incluso con mucho menos recursos logran más cosas que las propias autoridades, entonces van a ser dos textos por día, hoy estamos enfocados en el tema del tamaño de la impunidad y de los recursos humanos, mañana abordaremos el tema de los recursos materiales y pasado mañana una parte que es fundamental y yo creo que es lo más profundo de esto, que es el cómo investigamos en México, y a la par de ello ustedes van a encontrar visualizaciones, videos, gráficos, hay por ahí por ejemplo una visualización en 360 grados que todos pueden checar en su teléfono sobre cómo, cuáles son las fallas más comunes en una escena de crimen, en fin, serán tres días de bastante información tanto en textos como en material audiovisual. Muchísimas gracias y felicidades por este trabajo a profundidad y mostrando una realidad de la que muchos podemos hablar, pero sin esta prolijidad de datos, de información y de puntos de vista, Arturo, también a tus compañeros que colaboraron en este trabajo y desde luego a Daniel Moreno, editor de Animal Político. No, y ustedes que siempre están también ahí colaborando con nosotros a todo el equipo es una franca, un saludo, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.